Vamos a demostrar en la provincia de Buenos Aires que el SUTEBA es uno de los gremios más democráticos que elige sus representantes por voto directo. Normalmente nosotros acá tenemos habilitadas 8 mesas, 2 en la sede y el resto distribuidas en otras escuelas con mucha concurrencia en cada turno los docentes. Todo el mundo ha valorizado que tras el ataque del gobierno nacional y provincial sobre lo que es la organización de los trabajadores decidieron venir a demostrarles que nosotros elegimos nuestros representantes por el voto directo. Todas nosotras formamos un equipo de trabajo, así que todas estamos disfrutando mucho de esta jornada de renovación de autoridades, pero bueno, nosotros seguimos formando un equipo de trabajo donde no tenemos diferencias de cargos. Muchos reforzaron su conciencia de trabajador y le exigimos al tanto el gobierno nacional y provincial que le dé respuesta a lo que debe ser su responsabilidad como es el salario de los docentes y la defensa de la escuela pública, porque estamos dejando de lado, o sea, pretenden dejar de lado los otros reclamos, como pasa con la apertura de los cargos, el aumento de los cupos, porque la demanda en los comoderos es muy grande, y bueno, a raíz del conflicto salarial, las autoridades se hacen un poco los distraídos y se olvidan que nosotros estamos exigiendo otras cuestiones que también merecen una respuesta importante. Estamos muy contentas con nuestra lista, si bien hay gente que estábamos y que seguimos estando, hemos sumado nuevos compañeros y la verdad que sí, con alegría nos renovamos y seguimos formando y fortaleciendo nuestro equipo de trabajo. Es un papel importante y además necesitamos el apoyo de los compañeros, que siempre el sindicato está abierto para ellos, estamos trabajando justamente para eso, para que nos abran las paritarias, y bueno, los esperamos hoy para que vengan a votar, y yo estoy contenta también por sumarme a este equipo, si bien siempre participé, ahora un poco más, es muy importante para mí, y bueno, estoy abierta a ayudar a las chicas y que ellas me ayuden a mí para aprender. ¡Gracias!